Todo así Una chifladita para animar el DJ que vino pero solo ¡Michael! ¡Síganla, síganla! ¡Michael! ¡Prépalo, Michael! ¡Tiene apagado el micrófono! ¡Prépalo! ¡Ok! ¡Una y una! ¡Venga! ¡Se reporta la teodión! ¡Una y una! ¡Horó el DJ que nos va a cantar que va a ir! ¡Sin más! ¡Sin más! Se llama no irán de yo que no estará Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que he de ti Y me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Y tu joven corazón me habrá calado Y sin mí te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí y no será nadie a ti Te perdí y hoy estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor de mí en esas cosas y un buen día Te di cuenta que al perderte me perdí No sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que tu joven corazón me habrá calado Yo no sé por qué te has ido Y no sé por qué te has ido Te perdí y hoy estoy desesperado A vivir sin tenerte junto a mí Te perdí y hoy estoy acostumbrado Te perdí y hoy estoy acostumbrado Un día en esas cosas y un buen día Un día en esas cosas y un buen día Un día en esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Y al perderte me perdí